El hecho sucedió en un centro de detención de menores en España, donde una maestra fue agredida por una de sus alumnas. Después de la agresión se daría a la tarea de degrabar un vídeo que se volvería viral en redes sociales, donde trata distintos temas como las fallas del sistema educativo que ella detecta. La profesora inicia el vídeo declarando, voy a hablarles de educación que tenemos que darle a nuestros hijos, hijos que si hemos tenido es por algo. ¿Por qué si no, nos hubiéramos comprado un cactus, lo regamos cada seis meses y nos olvidamos de él? Nuestros hijos necesitan atención, pero necesitan normas. Es más fácil hacerles su comida preferida, llevarlos a los restaurantes que quieren no darles regalos, sobre todo si estamos todo el día fuera sin atenderles, explicó. Aunado a estas quejas ella detallaría que es cierto en primera instancia que los abuelos tienen derecho a estar con sus nietos, pero no es su obligación educarlos, ellos les dan sus caprichos, porque en eso consiste su derecho, pero no es su obligación educarles. La maestra Ramírez también denota la importancia en cómo situaciones en que hay divorcio de por medio afectan la calidad de vida de los menores. Todos tienen derecho a no aguantar a nadie si no la quiere, pero no a jugar con sus hijos, porque los niños absorben, son esponjitas. Se nos olvida que los niños están ahí. Acaba diciendo que la agresión será castigada con una pena menor ya que fue una mujer quien la realizó y fue originada cuando Ramírez trató de imponerle normas. Yo no la culpo. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana, son dioses sin educación, no aceptan un no, y la culpa es de los adultos. Tenemos un sistema educativo que da un poco de vergüenza. Hay dinero para que los políticos se suban el sueldo, pero no para sanidad o educación, sentenció.